Como sabéis, el otro día Rocío Carrasco entró en el programa de Viva la Vida en la inauguración de eso que llama ella Museo de Rocío Jurado, que no es más que un centro de interpretación porque no puede coger la categoría de museo por ciertas cositas burocráticas. El caso es que atacó directamente y frontalmente a Marina Esnal, periodista de La Razón, que como sabéis colabora en el programa de Viva la Vida y también en programas de televisión, de televisiones autonómicas como el que vamos a comentar ahora mismo. Pues bien, le dijo cosas como que era una mentirosa, que no hacía bien su profesión de periodista, vamos, que Rocío Carrasco se despachó a gusto con Marina Esnal. Marina Esnal, lógicamente, pidió el turno para la réplica, pero en Viva la Vida son como son y Rocío Carrasco es como es y no quiso escuchar a Marina Esnal. Porque Rocío Carrasco solo quiere escuchar lo buena, bonita que es y lo bien que lo hace todo. Pues bien, como os digo, en la cadena autonómica, Marina Esnal contesta a Rocío Carrasco y la deja pálida. Atentos. La fecha que aquí nadie te va a cortar, Marina, para contestar si quieres a Rocío Carrasco. Yo la quiero contestar, ¿eh? A Rocío Carrasco. Rocío Carrasco. ¿Te ponemos tensión así para que quede usted? No, sí, porque realmente me... Pues vamos a poner tensión en el fuerte. Venga, venga, venga. Rocío Carrasco. El otro día me has llamado. Mentirosa. Me has dicho que todo lo que había publicado en los últimos días era mentira. Has cuestionado mi profesionalidad. Vamos a ver, y luego aparte de la indirecta, de que me ha augurado un gran futuro. Evidentemente con ironía. Señores, intérpretelo como quieran. Yo te quiero decir, Rocío Carrasco, no te atrevas a cuestionar mi profesionalidad. Después de ocho años con micro en mano, con teléfono, investigando, sacando exclusivas. 24-7 a esta profesión. Me puedo equivocar como todos. Pero qué profesionalidad te cuestionamos a ti. No podemos cuestionarte nada a nivel profesional. Qué pena. Sabes perfectamente que lo que he publicado en los últimos días y desde hace un año y medio, me he podido equivocar en cosas, pero el 90% se ha demostrado que es así. Entiendo que te moleste. Entiendo que la verdad a veces molesta. Y entiendo que no se lleve bien. Pero no intentemos dar la vuelta a las cosas. No intentemos tirar por tierra a las personas porque es muy feo y menos sin dar derecho a réplica. No lo voy a conseguir. Qué es lo que yo decía que era. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, comenta lo que quieras y un saludito.